Un plato de corvina lleno de contrastes. Prepara el marinado con zumo de media naranja, aceite, ajo, sal, pimentón y pimienta. Unta los filetes de corvina por ambos lados y deja marinar 30 minutos en la nevera. Hornea a 180 grados durante unos 15 minutos. Para la guarnición, trocea la otra media naranja y mézclala con la granada y la cebolla picada. Aliña con aceite, sal, pimienta y hierbabuena. Después de hornear, decora el pescado con la fruta aliñada. Nos une el sabor de la Navidad.